Como baño de agua helada le cayó a los 6 mil inversionistas defraudados de FICREA la decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que consideró como improcedente y sin fundamento el reclamo que exigía que la Secretaría de Hacienda les devolviera el 100% de sus ahorros perdidos, argumentando que la autoridad cayó en responsabilidades de supervisión. Desde hace cuatro años que estalló el movimiento y a la fecha los defraudados solo han recuperado el 13% de sus recursos y así adelante, dicen sus abogados, la única opción es recurrir a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Exigir Justicia. Pero esa instancia requerirá de un plazo de cinco años para emitir una determinación. El panorama no puede presentarse más nublado y tormentoso a las sufridas víctimas.